Presidente, una foto con la musga De ladito, ayúdenme nada para que pueda avanzar, por favor Vamos a poner orden de ladito De ladito y ahí va a ser De ladito y ahí va a ser De ladito va pasando Aquí hay una persona Cuidado porque hay una persona Discapacitada aquí Ayúdenos Ayúdenos para que pueda saludar a la niña, por favor Ayúdenos para que pueda saludar a la niña Ayúdenos para que pueda saludar a la niña Cuidado sin empujarse Cuidado sin empujarse Ayúdenos para que pueda saludar a la niña Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No llores, no llores. a ver cuando voy para allá no hay como usted no hay otro que salga como usted